Es un placer para mí invitarlos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y el Coro Filarmónico de Yucatán. Vamos a presentar una gala de Verdi, una gala coral con ocho fragmentos de diferentes óperas de este compositor. Nos vamos a presentar en este hermoso recinto que es el Club Campestre de Mérida, el jueves cinco a las ocho y media de la noche, el viernes seis a las nueve de la noche en el Teatro José P. O. Contreras y el domingo ocho a las doce del día también en el Teatro José P. O. Contreras. Disfrutad de la Orquesta Sinfónica de Yucatán Club Orquesta.